El proyecto de la Fundación Tambalea y empieza a resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones, mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, me aconsejan que para salvar a la Fundación debemos incorporarnos al sistema. Sí, al retorno, sí, al ANA-ANA. Pondremos gente a organizar todo, hay especialistas que saben cómo hacerlo, debemos dar un paso al costado. Por eso, aclaremos que vos no sabes nada, que no estás enterado, debes comprenderlo si querés salvar la Fundación. ¿Quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Joaquín B. González escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos. A mí no me ha derrotado nadie. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de rendir homenajes, de recibir homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países, desde Suecia a la India, escuchando siempre lo mismo. La leyenda, la leyenda. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas. Insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Araos. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar, no ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Solo espero que no se haga de esto un acto de comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como un hombre bueno, que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo es cierto. Espero me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras sesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia, en particular a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando, por lo menos, hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más, reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos, René Favaloro. Hoy se cumplen 16 años, donde esta leyenda, este médico inmaculado, este ser humano intachable, decidió quitarse la vida a las dos y media de la tarde. Hace poco más de media hora. Hace 16 años había tomado esta decisión, el 29 de julio del año 2000. Pasaron 16 años esta despedida, que redactó una desesperada carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, en la que exclama estar cansado de luchar, en la que reclama cooperación económica para solventar la fundación que lleva su nombre, en donde el reconocido cardiólogo y educador desplegó una serie de críticas al sistema de salud argentino. Bueno, el responsable de la primera operación del Bypass del mundo se suicidó hace 16 años, reclamando derechos, acciones, reacciones, despertares. Su decisión final fue una medida meditada. Su legado es inspirador. Su reclamo mantiene validez, actualidad, en sus últimas líneas, como decíamos, le solicitaba a sus queridos sobrinos, a sus colaboradores, a sus amigos, que no aflojen, que tienen la obligación de seguir luchando hasta los 77 años de edad. Hoy, hace 16 años, poco más de media hora, René Favaloro decidía quitarse la vida. Aquel que tantas vidas salvó porque no encontró la respuesta, que no solamente le negaron porque ni siquiera se prestaron a escucharlos, gobernantes, empresarios, funcionarios, para poder salvar la fundación. Había cesantías de quienes lo habían acompañado de un primer momento. Él dijo que ese lunes, en esa situación, él no podía dar la cara. Por eso, se quitó la vida, paradójicamente, de un disparo en el corazón.